Mujer herida. Una joven de 16 años fue cortada en la cara por su expareja en Concordia. Ocurrió el fin de semana en el barrio 90 Viviendas. Choque y vuelco. En Crespo, un auto que iba en contramano por calle Dorrego chocó a otro de frente. Finalmente volcó. El conductor fue detenido y alojado en la dependencia policial. Camión incendiado. Anoche cerca del Parque Industrial de Viales se incendió un camión con acoplado perteneciente a una firma de Crespo. Según se informó, el fuego se originó a raíz de la rotura de una manguera en el turbo del motor. El conductor, que es de la ciudad de diamante, resultó ileso. Robo a menores. En Concepción del Uruguay, jurisdicción de la Comisaría Segunda, dos delincuentes sustrajeron un perro raza Pitbull a dos menores de 6 y 15 años. Finalmente recuperaron el animal. En barrio La Unión. Investigado liberado. En Gualeguaychú fue liberado un remisero acusado de abusar sexualmente de una niña de 14 años y explotarla en la prostitución. Tiene prohibido acercarse a la casa de la víctima porque la investigación sigue.